Un avión militar se estrelló en el estado de Mississippi, en los Estados Unidos, provocando la muerte de 16 tripulantes pertenecientes al cuerpo de marines. Un portavoz de la Oficina de Gestión de Emergencias informó a medios locales que los equipos de rescate hallaron los 16 cuerpos tras varias horas de búsqueda y que no hay supervivientes. El accidente ocurrió por causas aún desconocidas en el límite de los condados de Sunflower y Lefrol, al norte de la capital estatal Jackson. El avión accidentado era un Lockheed Martin KC-130, una aeronave cisterna de cuatro motores utilizada para el reabastecimiento en vuelo y para transporte. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!